bueno muy buenos días hoy estamos aquí que no más faltan papas de simiente estamos sembrándolas aquí el jefe y yo, vamos a ver si la cortamos la simiente, va a llover, de momento va a llover, se va a llover, ojalá no la metiera y lloviera vamos cortando, mira una yema y otra y aquí lo mismo de una papa sacamos tres matas, unas tienen más, otras tienen menos y el jefe es el jefe el que las corta casi todos los años, mientras viva, mientras viva dice que las corta y vamos si le metemos mano que se va al día y va a llover, va a llover y no da tiempo a meterla, me queda ya en alguna caja ya he metido 15 sacos ya de papa este año, siempre buscando las yemas a ver miro, aquí no, pues tiene una yema y aquí otra, te pega y esta igual, otras dos yemillas, tres cortes las papas, contra menos tallos tenga las papas, mejor, más gordas, eh, aquí el jefe es el que lleva la batuta, más gordas ya le hemos echado el estiarquecete y ahora ya sembrar las que ya, pa, ya tiene pa, todo el año, pa esta fecha tiene que estar metida, no, claro, en una podrilla, pues la quita, vamos a ver, si siempre hay, en todos los sitios hay granza, no, pero esta que, a ver, porque ya demasiado, demasiado que nos la han apañado, que ya no había papa, demasiado que, que ya por lo menos, pues nos vamos apañando las papillas estas, y ya la metemos y ya que llueva, que lo que tiene que hacer es que llueva, no? eso es lo que tiene que hacer, agua, pa la oliva y pa todo, pa nosotros, pa oxígeno, el agua, oxígeno, oxígeno dice, oxígeno, oxígeno, se vaya todos los venenos que hay, y la guerra que? la guerra es lo peor, que lo mate al rubio ese, callado hombre, no digas eso aquí, pero que no lo dice la gente todo el mundo, pero bueno, pues tu aquí tenes que callarte, callarte, no me callo porque no veo cosas que no están bien hechas, mira, estas están podrías, no hay muchas, estas están podrías, bueno, las saneamos, las saneamos, estas tienen, estas tienen malas pipas, estas ya no valen porque luego ya, al final se pudre en la mata, como no, no ves, las papillas, las navajillas buenas, que me la regalaron en albacete, mi amigo de albacete de inserce, inserce, bueno, pues ya se acaba, venga, tírale, que se corta, venga, cortale, corta, corta, venga, corta,